¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto tiempo! ¡Ya ni me acuerdo cómo se hace esto! ¡Hey, colegas! Aquí Kike Lenny. ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo, cuánto tiempo que no hago un vídeo! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía! Algunos me preguntasteis qué es lo que está pasando porque ya no subo vídeos. Algunos con buena educación, otros con muy mala educación que han sido baneados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso siempre pasa. ¿Y qué ha pasado? Pues es que lo expliqué muy fácilmente en Facebook y Twitter. En las redes sociales siempre pongo todo lo que va pasando en torno a lo que pasa en el canal o lo que me pasa a mí para saber las últimas noticias. Así que de verdad, en la descripción del vídeo tenéis mis redes sociales todas para saber lo que va a pasar en el canal o lo que está pasando o cuando me entro en un juego o lo que sea. Las redes sociales para eso están. Así que ya sabéis, seguirme por Twitter y Facebook para estas cosas. Y vean qué es lo que ha pasado prácticamente a algunos, como he dicho, ya lo sabéis. Pero bueno, a algunos no os habéis enterado y os lo voy a explicar mejor. Pues me ha salido, bueno, me ha salido no, me salió porque ya no, ya no. Me salió un curro bastante, o sea, un curro de verano bastante jodido que prácticamente me tenía que despertar a las 7. Llegaba a casa para comer prácticamente y luego después de comer me tenía que ir inmediatamente otra vez a trabajar para llegar a las 11 de la noche. O sea, prácticamente estaba todo el día afuera. Era una jornada pues un poco puñetera porque no tocaba, o sea, no es que no tocara en YouTube, no tocara el ordenador. Es que directamente prácticamente ni tocaba la casa, o sea, ha sido prácticamente imposible poder grabar gameplays ni nada. Y apenas le pude avisar porque me surgió así, pum, de repente. Así que prácticamente eso es lo que ha pasado. No es que me haya desmotivado de YouTube, no es que me haya cansado ni nada de esas cosas que habéis puesto algunos. Simplemente pues eso. Y bueno, pues ya estoy de vuelta, ¿no? Ya estoy de vuelta, o eso quiero, porque va a estar un poco difícil el regreso. Pero bueno, se hará lo que sea. ¿Por qué digo esto de difícil? Porque, nada, van a volver mis padres del pueblo y según iban a volver, íbamos a reformar las habitaciones. Así que, ¿qué quiere decir de esto? Pues que voy a estar igual un mes o un poco más. No digo esto de que no voy a volver otra vez a estar un mes sin subir vídeos. Igual pues que no los subiré todos los días o que solo habrá un vídeo al día. No sé cómo sea, pero vamos, que voy a estar a tope arreglando las habitaciones y demás. Tenemos que colocar los suelos, pintar las paredes, cambiar muebles de sitio. Vamos, lo que voy a hacer es que la habitación donde estoy yo se van a quedar mis padres y en la habitación que están mis padres me voy a quedar yo ahora. Así que va a ser un cambio y ya que se hace el cambio, pues se arregla la habitación. He pensado hacer un vídeo de cómo está ahora mi habitación porque nunca la habéis visto, la verdad. Hice un setup hace casi dos años o así. Pero era de cuando estuve el año ese viviendo en la casa de mi pueblo. Así que la casa donde he vivido siempre nunca la habéis visto. Bueno, la casa, la habitación. Así que igual no sé si hago un setup de mi cuarto y luego ya haría el setup de mi nuevo cuarto. O sea, haría el antes y el después. Yo creo que estaría guay hacer eso, así que me voy a ir poniendo todas las ideas. Y bueno, prácticamente pues va a volver el canal, van a volver las series que tanto os gustaba. Eso sí, va a haber bastantes cambios porque tengo que... Todavía es que no he pensado, ¿vale? O sea, he estado apuntando cosas y demás, todavía no lo tengo bien claro. Así que prácticamente mi regreso no va a ser hasta el día 16 seguramente de este mes. O sea, un 16. Sí, el martes. El martes, sí, el martes. Es cuando voy a volver ya a YouTube. Voy a... Igual este fin de semana tenéis algún gameplay de Minecraft. Que jugando un Skywars o algo, no sé. No sé lo que veréis. Pero bueno, básicamente eso. Que voy a volver el día 16. Y vamos a ver lo de siempre. Minecraft va a volver, eso sí. Dos chicas malas. En busca de Braind 2 también voy a traerlo ya, definitivamente. O sea, ya las series que estuve prometiendo en el último vídeo de noticias. Que dije, ah, voy a empezar con este, no sé qué. Y al final me surgió este trabajo. Y eso. Así que, pues... Voy a traer las cosas que prometí. Y es que me he quedado parada porque me he acordado de esto, ¿no? Del dinero que digo, joder, si es que he ganado una puta mierda con todas las horas que he estado currando y demás, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? O sea, YouTube, como muchos pensaréis. O sea, es que mucha gente me ha dicho, coño, si eres YouTuber, ¿cómo que estás trabajando? YouTuber, es que yo no soy YouTuber. O sea, hago, subo vídeos en internet, pero no soy YouTuber porque no gano de... No vivo de ello. Pero de hecho, me cuesta llegar a las tres cifras, así que... Como para vivir de ello. Así que hay que estar trabajando en otras cosas. Pero básicamente, eso. Que vamos a volver con mucha fuerza. Y voy a poner todo el empeño y voy a tomármelo bien en serio esta vez. Porque siempre me lo he tomado, pues eso, como un hobby y demás. Y está bien, ¿no? Pero... Voy a tomármelo profesionalmente. Como, por ejemplo, ¿no? En esto de que tienes que subir... O sea, que solo voy a subir lo que a vosotros guste, ¿no? También voy a subir cosas que me gusten a mí. Hombre, está claro que si lo subes porque me gusta. Pero en plan de que si os prometo algo, hacerlo. Si... No sé, o sea, el canal bien establecido. Como, por ejemplo, opening... O sea, opening. Joder. Los animes de Daziel. Ya me tiene... Daziel, quiero ver anime. Los... Las intros de los... De los vídeos. O sea, igual tendré uno para Minecraft, otro para otra cosa y otro para otra cosa. No sé. Depende. Y un buen ending. Que el... El... O el... Otro, más bien dicho. Lo tenía hace tiempo, pero lo quité y ahora no lo tengo. O sea, que va a haber diversos cambios en esas cosas. Y... Me estoy enrollando un huevo que igual seguramente no os interesa. Pero bueno, vamos, que me lo voy a tomar bien en serio esto. Aparte de que voy a empezar en serio con otros dos proyectos más. O uno personal que seguramente no veáis. Y el otro pues lo veáis en un futuro no muy lejano. Bueno, al menos espero que no sea muy lejano porque tengo unas ganas tremendas de empezar. Porque va a empezar este verano pero no he podido. Así que voy a empezar a partir de la semana que viene. O sea, ya. En serio con ello. Así que... La verdad es que no tengo muchos... No sé, o al menos es que he estado tanto tiempo sin grabar ni nada que estoy... Que no sé, que no sé qué más comentaros ni nada. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis sobre el canal. Lo que va a pasar con tal serie o que esto. Me la podéis decir en los comentarios y yo os lo contesto. O sea, cualquier cosa o duda que tengáis. Decídmela en los comentarios y os contesto. Porque yo ahora mismo estoy un poco en blanco, ¿vale? No sé exactamente. Me va a costar un poco retomar esto. Y... Y que también tenéis todas mis redes sociales pues para enteraros de todas las cosas. Así que por favor seguirme. Porque muchas veces digo... Me voy a conectar a tal juego. Y cuando me conecto pues estoy ahí disponible para la gente que quiera jugar también. O lo que sea. Que mucha gente luego dice... Ah, nunca te veo conectar a esto. Yo. Es que no me sigues en Twitter. Y no hace falta tener un Twitter para seguirme en Twitter. Simplemente con que veáis mi Twitter. Ya veis lo que voy poniendo. No tenéis por qué seguirme. Y bueno, básicamente yo creo que ya he dicho todo. O sea, simplemente era un vídeo pequeñito de información diciendo que ya voy a estar de vuelta. Y que voy a intentar hacer una calidad mayor en este canal. O sea, una buena calidad de vídeos. Un buen contenido. Y estoy pensando en un nuevo contenido al canal. Contendido, iba a decir. Anda, que yo también. He pensado en subir los Pokémon Ranger. Voy a hacer la prueba con el primero que es el que menos dura. Y a ver qué tal. Porque después de haber subido el Pokémon Rubí. Tuvo... No es que tuviera mala aceptación. Pero tampoco tenía mucha aceptación. Así que dije. Va, pues no voy a subir más Let's Play en el canal. Ni de Pokémon. Ni de nada. Pero no sé. Hace poco dije. Joder, quiero jugar al Pokémon Ranger. No sé qué digo. Joder, si los voy a jugar. Porque nunca los he jugado. Porque no aprovecho y los comparto con vosotros. ¿No? Así que he pensado eso. Y también en subir cosas de terror. Porque realmente. El género de terror de videojuegos. Bueno, no solo en videojuegos. Sino en general. Ha sido uno de mis géneros favoritos. El primero está el RPG. Y los MMORPG. Y los de terror. Siempre me han gustado. O sea, siempre he estado jugando yo a juegos de terror. Desde bien pequeña. Pero nunca los he subido. Porque realmente no me dan miedo. Y dije. Joder, pues qué mierda voy a hacer de gameplay. Si no me dan miedo. Porque normalmente de terror. Os gusta a la gente verlos asustados y demás. Y más en 2.0. Así que no sé si subir terror. Sobre el 2.0. Pues no sé, no sé. Igual en unos meses. No sé, no sé. Ya veremos, ya veremos. Yo me acuerdo que hace tiempo. Hice una promesa de que si llegaba a 100.000 suscriptores. Al final de año empezaba a hacer 2.0. Pero va a ser que es imposible eso. Porque no he llegado ni a los 500. O sea, 500. Joder. 50.000 suscriptores. Pues a los 100. Muy difícil. Así que. A ver si llegamos a los 6. La mitad. Un poco menos de la mitad de lo que tengo ahora. 60.000 suscriptores. Antes de terminar el año. Pues no sé. Ya veremos, ya veremos. Pues igual me animo a esto de los 2.0. Ya se verá. Ya se verá. Pero es eso. Que si empiezo con lo del terror. No sé si os gustaría. Porque igual os aburréis. Porque no me asusto. Esa es la cuestión. Y otra cuestión es también así de noticias. Pues que estoy convenciendo. Estamos hablando de Asiel y yo. De que una cosa. De lo que dijimos ya hace ya tiempo. De un canal cooperativo. Estamos hablando sobre ello. Y puede que en unos meses pueda hacerse. Así que si se hace. Este canal tendría muchos cambios. Y el canal cooperativo de entre ella y yo. Pues tendría también muchas cosas chulas. Que es lo que básicamente hacemos. Pero mucho mejor. Pero bueno. Esas cosas son proyectos futuros. Que están ahí. Están pendientes. No se sabe si se van a hacer o no. Depende de todo. Porque como he dicho. Mira. Asiel ahora por ejemplo. Está en una mudanza. Y reformas de mudanza. O sea. Está reformando la casa que acaban de comprar. Y están de reformas. Pues yo por otra parte. Voy a tener aquí. Toda la familia todo el rato. Porque como tengo nueva sobrina. Y la madre tiene que empezar a trabajar. Van a venir aquí mis padres. Con la cría. Que si no se que. Luego también la reforma de los cuartos. Así que a ver que pasa. A ver que pasa. Y como no tenemos dinero. Asiel y yo. No ganamos de esto. Ni. Y los trabajos que nos salen. Son caca barata. Pues no podemos. Alquilar una casa. Y empezar a vivir juntas. Ni nada. Y va a traer un mejor contenido. Así que. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Pero. Hay que afrontarla con una sonrisa. ¿No? Así que nada. Básicamente. Eso ha sido todo. Cualquier duda o lo que sea. Ya sabéis. Tenéis los comentarios. Twitter y Facebook. Para cualquier cosa. Así que espero que os haya gustado. Y hasta la siguiente. Aúr.